¡Celebremos todos juntos los treinta y nueve años de creación política de la comunidad campesina Santa Cruz de Pichiu! Los días miércoles veintiuno y jueves veintidós de agosto en el Centro Pichiu habrá presentación de bailes costumbristas, feria gastronómica, feria agropecuaria ¡Y en el escenario el desfile más grande de artistas! ¡El gran conciertazo musical! ¡De Chana Ereson! ¡De César Calderón! ¡Sí, César Calderón! ¡El engreglido de Antash! ¡Con él! ¡Tal vez te brindó esta cosa! ¡La estrellita del Centro! ¡Clariza! ¡Clariza Narciso! ¡Escucho una puñil! ¡El gran ruso del arpa! ¡Rubén Cabello! ¡Orquesta Juventud Yacus! ¡Super Dinámicos de Nande! ¡Y mucho más! ¡Miércoles veintiuno y jueves veintidós de agosto en el Centro Pichiu! ¡Vamos a la comunidad campesina Santa Cruz de Pichiu! ¡Desde mediodía! ¡Te esperamos!